Queridas ciudadanas, queridos ciudadanos, he reflexionado, lo he hecho en profundidad y he tomado una decisión muy clara, una decisión que propone la decisión de ser candidato a la presidencia del estado. Permítanme terminar diciendo algo que no es poco importante. ¿Por qué la sigla FRI? ¿Por qué hemos hecho un acuerdo, he recibido una invitación y hemos llegado a un punto común con el FRI? Porque el FRI coincide en estos principios, porque los ha abrazado, porque entiende que ese nuevo tiempo es el tiempo de ustedes los ciudadanos, no el tiempo del viejo sistema de partida. Es el tiempo de un partido que establezca un camino para derrotar a quien cree que el poder es lo único que tiene sentido en esta vida. Espero contar con ustedes, estoy seguro de contar con ustedes. Por eso estoy aquí, estoy aquí hoy, convencido de que el 2019 honraremos el 21 de febrero, pero sobre todo honraremos el cerrar la puerta de un pasado que ha terminado y abrir la puerta de un futuro promisorio. Les agradezco desde ya, desde hoy, por lo que va a ocurrir de aquel momento.